Y le cuento que escándalo, tras varios rumores de romance, escuche, entre William Levy y su compañera de novela así, una vez más, Samadhi Sendejas, especulaciones que hasta el momento no han sido confirmadas, estoy aquí de habladora, nada más contándole lo que han dicho por ahí. Lo que sí está confirmado es que Elizabeth Gutiérrez publicó una serie de mensajes en redes sociales donde se le sonaba como medio dólida, porque ella asegura que no hay que creer en las palabras, sino en las acciones y que cuando alguien no es correcto para ti, Dios hace que te hiera constantemente una tras otra, tampoco lo dijo eso, pero se lo estoy diciendo yo, hasta que sea lo suficientemente fuerte para que tú lo puedas dejar ir, algo que nos ha dejado pensando y mucho. Recordemos también que William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron oficialmente en inicios del 2022, o sea, que él es libre de andar con quien quiera, pero como hace poco empezamos a ver que hasta se habían ido de viaje, que estaba con los niños y se empezó a hacer el rumrum de que había reconciliación entre ambos, es por eso que dice uno, pues si no hubiera habido, ¿por qué ya va a poner esas cosas? No, y deja tú, aparte de las fotos familiares, que a veces los papás coinciden aunque estén separados y apoyar a los hijos, pero sí habían subido fotos como romanticonas, o sea, entonces, dando a entender que sí estaban juntos románticamente hablando, pero mira, yo simplemente voy a decir que los hombres, o sea, no cambian por nadie. ¡Vamos! El que la hace una, la hace dos, la hace tres, la hace cuatro. Pero no puedes generalizar. Sí, el que es infiel. Es como si nosotros también dijéramos, todas las mujeres son tan... No, 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 el que es infiel, yo siento que nunca va a dejarse. O sea, lo que dicen... Tal vez sí, tal vez sí. Hay quienes dicen, digo, no lo sé, pero hay quienes dicen que sí, que un hombre puede cambiar por la mujer indicada. Todos los seres humanos podemos cambiar, no solamente por alguien... Todos los seres humanos que la encuentran ya se fregaron a varias... Amigas, si las engañan una, se las van a hacer dos, no estén ahí esperando. Bueno, ¿para qué vas a estar con alguien que no te da el respeto? Ya tienes toda la razón, salud.